Creo que la elección directa de jueces representa un riesgo para el funcionamiento de la democracia de México y la integración de las economías de Estados Unidos, México y Canadá abajo del tema. Esta declaración desafortunada, imprudente del embajador Ken Salazar. La Secretaría de Relaciones Exteriores, dice la nota diplomática, expresa su profundo extrañamiento por dicha declaración del embajador Salazar. Representa una acción inaceptable de injerencia, contraviene la soberanía de México y no refleja el grado de respeto mutuo que caracteriza las relaciones entre nuestros gobiernos. Sostengo lo que dio a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque no aceptamos injerencismos, es una burda actitud intervencionista. De visita en Morelos, Marcelo Ebrard, quien tiene pasado como canciller y futuro como secretario de Economía, le reclamó al embajador en su idioma. Ebrard también corrigió a Ken Salazar en el sentido de que una reforma al Poder Judicial no tiene por qué afectar el Tratado Comercial de América del Norte. Es el mejor negocio que hemos hecho, dijo. Que me explique el señor Ken Salazar cómo es que eso pueda poner en peligro la democracia. A la batería de comentarios, el aludido, el embajador Salazar, contestó en tres tiempos desde sus redes sociales. Las preocupaciones que expresé son en espíritu de colaboración. La comunicación es crucial, especialmente cuando se trata de nuestras metas comunes en seguridad y nuestras relaciones comerciales. Tengo la mayor disposición a dialogar con el liderazgo de México sobre la elección directa de jueces. Gracias. Gracias.